El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Muy buenos días, Panamá! Hoy es domingo 20 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana que termina y va a ser uno de los temas de hoy. Debemos pasar a ese proceso de gripalización de la pandemia de COVID. Podemos analizar, bajando la guardia, como ya está haciendo a partir de este fin de semana la República Dominicana y varios países de Europa. Una semana también donde se está trabajando contrarreloj en lo que será esa vuelta a clases el próximo 7 de marzo. Estarán el 80% de nuestros centros educativos preparados como es la aspiración del Ministerio de Educación y sobre todo que nuestros niños vayan vacunados principalmente a este gran día. Una semana también que culmina, bueno, lo ocurrido con el cambio de medida cautelar a Leonardo Labrador, las nuevas designaciones en la Junta Directiva del Canal y, bueno, el tema económico, que siempre es importante tomarlo y esa ansiada recuperación. Pero hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña en estudio Enrique Yueca. Él es catedrático de Derecho Internacional porque mucho se ha hablado con esa situación tensa que se está dando en Ucrania. ¿Cuál va a ser el rol del canal de Panamá? ¿Se invocaría ese llamado o tratado de neutralidad que está o no vigente? ¿Y cuál ha sido el rol de Panamá desde que tenemos o desde que asumimos nuestro canal en lo que tiene que ver con estas conflagraciones mundiales? Enrique Yueca, bienvenido a Next Noticias y no sabes el placer y el gusto que me va tenerte aquí con nosotros y nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Fernando Correa, por esta honrosa invitación a participar en esta edición dominical de este prestigioso programa. Verdaderamente que el Estado panameño tiene ante la comunidad internacional un papel fundamental que jugar, dado que es el propietario de una, o por no decir la vía interoceánica más importante del planeta. De ahí que... Y la única que está en el hemisferio occidental. Eso también hay que decir. Y la única que está en el hemisferio occidental y que conecta precisamente a los dos grandes océanos. Y sobre todo el Pacífico que tiene toda esa proyección económica que verdaderamente sus dimensiones alcanzan y sobrepasan los mismos confines de sus litorales. Bueno, porque uno... Mucho se ha hablado de este tratado de neutralidad. ¿Qué es? ¿Por qué se hizo? ¿Y qué dice en caso de guerra? Muy bien. Primero, pues, para en ese sentido ser, pues, lo más claro. Y voy a permitirme en ese sentido, pues, leerte lo que textualmente dice el tratado de... Concediente a la neutralidad permanente del canal y al funcionamiento del canal de Panamá. Referente, pues, a la situación actual. La República de Panamá declara que el canal en cuanto vía acuática de tránsito internacional será permanentemente neutral conforme al régimen estipulado en este tratado. Panamá declara la neutralidad del canal para que tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra este permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones de entera igualdad. De modo que no haya contra ninguna nación ni sus ciudadanos o súbditos discriminación concerniente a las condiciones o costos de tránsito ni por cualquier otro motivo y para que el canal y, consecuentemente, el Istmo de Panamá no sea objetivo de represalias en ningún conflicto médico entre otras naciones del mundo. El texto, como acabas de escuchar, es bastante claro. De ahí la importancia que en el pasado la Cancillería Panamá se preocupara de que la mayor parte de los estados, miembros de la comunidad internacional, se hiciesen parte del tratado de neutralidad. ¿Y está asignado por la mayor parte de los países del mundo, por todos los países del mundo? No, no está firmado por la mayor parte de los países del mundo. La lista es corta, permíteme verla. Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, China, pero China, la República de China, Taiwán, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Federación de Rusia, Filipina, Finlandia, Francia, Guatemala, Guinea, Editorial, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Liberia, Malawi, Marruecos, Nicaragua, Noruega, Holanda, Paraguay, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, San Vicente y Suecia, Túnez, Uruguay, Venezuela, Vietnam. Siendo solamente la República Popular China, la única miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el órgano principal de Naciones Unidas, encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, internacionales, que no es signatario, ni es parte del tratado de neutralidad. Es decir, me interesa porque Rusia es parte, pero Rusia firmó ese tratado con los tiempos de la Unión Soviética, es decir, sus repúblicas, las repúblicas que se cindieron de Rusia, no son parte del Consejo de Seguridad, no son parte de este tratado. En ese sentido, la Federación Rusa, que es la sucesora de la Unión Soviética, es parte del tratado con todos los compromisos que el mismo entraña. Pero la pregunta es, ¿está vigente el tratado de neutralidad? El tratado de neutralidad y el protocolo al tratado de neutralidad, donde se da la adhesión, porque el tratado de neutralidad, los estados partes son Panamá y Estados Unidos, los otros estados a través de un protocolo se adhieren y se hacen parte, respetando el régimen de neutralidad que establece los tratados Torrijos-Carter sobre neutralidad. Pero el hecho de que sea un tratado de Estados Unidos y Panamá, no hace, pues, eso, pues, reitera que es un objetivo militar estadounidense, que es parte del complejo militar estadounidense, el canal de Panamá. No, pero yo creo que la ocasión es oportuna para que hagamos, pues, algunas, o digamos, una explicación de lo que es neutralidad. Y para ese sentido es necesario, pues, hacer un poco de historia. Y no debemos olvidar que la humanidad fue conmocionada por dos sucesos a nivel planetario que verdaderamente forzaron a todos los habitantes del planeta a reflexionar sobre el futuro, del futuro de nosotros como humanidad. Ellos fueron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ambos sacan unos organismos multilaterales de solución de conflictos. Después de ambas confederaciones mundiales surgen dos intentos, dos ensayos, para tratar de evitar que nuevamente la humanidad sufriera este flagelo de las guerras mundiales cuyas repercusiones siguen siendo dolorosas para todos. El primer ensayo fue el denominado la Sociedad de Naciones. El segundo es la Organización Mundial, las Naciones Unidas, que, en palabras elocuentes de Ricardo J. Alfaro, quien fuera presidente de la Corte Internacional de Justicia, es el estatuto fundamental de la humanidad, es la nueva carta constitutiva del género humano, y que precisamente tiene como propósito preservar a la humanidad, a la especie humana. Y está construida sobre dos grandes pilares, que son la prohibición del uso de la fuerza. Prohibición, o sea, le hace bien. Este es el ordinal cuarto, artículo segundo de la carta. Prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza. Ese es el pilar fundamental. Es decir, que los países siempre diriman sus diferencias primero en ese organismo. Ese es el ordinal tercero, que está antes. Que habla, que esa es la segunda columna sobre la cual está construida la paz mundial, que es el sistema de Naciones Unidas. Primera columna, prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Amenaza de usar la fuerza. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo Rusia? Rusia. Está amenazando por usar la fuerza. Es una violación de la carta de Naciones Unidas. ¿Cuál es entonces el organismo de reacción de Naciones Unidas para un caso como este? Bueno, si me permite, quisiera retroceder un poco para que precisamente nuestra distinguida de la audiencia pueda asimilar esto, porque sí tenemos que tener el antecedente histórico. Y en ese sentido, pues, forzosamente tenemos que detenernos, pues, a hacer algunas explicaciones didácticas. Para la humanidad hay un antes y después, que es la carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Antes de la carta de Naciones Unidas existía lo que los internacionalistas denominan el Yus Bedi, y para otros el Yus Ad Belum. O sea, los estados tenían la capacidad, el derecho de hacer la guerra. Sí, por eso los ministerios se llamaban ministerios de guerra. Así es. Y la primera obra, el primer tratado de derecho internacional, por lo cual algunos reclaman que es el padre de derecho internacional, que es Hugo Grosso, se llama De Jure de Mediac Passis, del derecho de la guerra y de la paz. De Jure de Mediac Passis. Entonces, lo que quiero que les quede muy, muy claro es que hay un antes y un después. Con la carta, desaparece el Yus Bedi. La guerra, el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, es un ilícito internacional. Es un ilícito. Es un ilícito. Es un crimen internacional. De ahí, la agresión es un ilícito internacional. La actuación de Rusia, precisamente movilizando tropas alrededor de Ucrania, que es una amenaza del uso de la fuerza, es un ilícito internacional. Pero, ¿por qué no se invocó esto hace ocho años? Porque al final, pues el antecedente de todo esto fue Crimea, Donetsk y toda la ingeniería social que hicieron los rusos hace ocho años. Bueno, su pregunta es muy acertada, Fernando, porque precisamente estas discusiones se dan en el seno del Consejo de Seguridad y se dan en el ámbito de Naciones Unidas. Quizás pues en un lenguaje jurídico, un lenguaje mucho más elaborado, pero es tal como usted lo plantea, en términos llanos, para que nos entiendan todos y estemos todos caminando sobre el mismo piso. Porque, es decir, viendo esto, realmente el canal de Panamá puede convertirse en un objetivo militar en cualquier situación en la cual entre los Estados Unidos. Pero, nuevamente, retrocedamos un poco y llegamos a un poquito de historia, porque, como dice pues un proverbio milenario, una conciencia tranquila es el fruto de una mala memoria. Panamá, históricamente, y yo diría que quizás la primera vez arrastrado por circunstancias muy particulares, pero en las últimas dos ocasiones fueron sumamente desafortunadas. Panamá ha formado parte de coaliciones. De coaliciones, tanto en la coalición contra ISIS como en la guerra de Pancha. No, no, pero vamos un poquito más atrás. Tres días después del ataque de... De las Torres Gemelas. De Pearl Harbor. Ah, bueno. Estamos hablando mucho más atrás. Estamos hablando en 1941. La Asamblea de Diputados, la Asamblea Nacional de Panamá, mediante Ley 104, de 10 de diciembre de 1941, declara la guerra a Japón. Sí. Y en la misma ley, autoriza al Ejecutivo a declarar la guerra a cualquier poder aliado a Japón. Y así lo hacen. Dos días después, decreto 114 por decreto del Ejecutivo, se declara la guerra a Alemania, y por decreto 15, ambos de 12 de diciembre, a Italia. Y eso... Y eso... Y después, dos semanas después, y esto es muy importante, porque precisamente es uno de los antecedentes más... más relevantes de la Organización de Naciones Unidas. Dos semanas después, el primero de enero de 1942, Panamá suscribe con otros estados la denominada Declaración de las Naciones Unidas de esa fecha, en la cual Panamá y otros estados, sobre todo bajo el liderazgo de Estados Unidos, se compromete a seguir la lucha hasta la victoria y a no concluir la paz por separado. O sea, Panamá lo hace pues en forma muy, muy activa, muy en primera persona y definitivamente entrando en el concierto pues de las hostilidades y como estado bedigerante. A la larga, pues, era. Yo creo que el conciencia, y cualquiera que ve un mapa de 1942, ve en ese enclave colonial de la Canal son en cualquier mapa de Panamá. Pero, ya el canal es nuestro, ya es otra situación y recuerdo que nosotros, pues, no solamente nos incluimos en la coalición esa contra ISIS, sino también qué pasó en la guerra, en las dos guerras de Irak, donde ya los panameños pues estábamos tratando, ya estaba el tratado del canal vigente en la primera guerra de Irak y en la segunda... Es que realmente tenemos que referirnos necesariamente a esas otras dos coaliciones, pero, pero antes de pasar la página a las actuaciones del Estado panameño, pues, en el siglo XXI, tengamos en cuenta que precisamente a través de que Panamá no solamente declara la guerra a las potencias del eje, sino que... Es el primer país latinoamericano que la declara. Las potencias del eje, Panamá entonces era ya objeto de represalias y está muy bien documentado que Alemania había, pues, programado lo que denominaban, pues, la Operación Pelícano y igualmente japoneses tenían unos aviones propulsados de un submarino para bombardear el canal. Un submarino tipo I-400 Clas que precisamente habían programado a hacer un ataque a la vía interoceánica. Pero ya en el siglo XXI se tomaron en ese sentido, pues, dos decisiones desafortunadas por parte de las, de la cancillería panameña. La primera durante la administración de la presidenta Moscoso, donde Panamá entró a formar parte de la coadición de los dispuestos contra la, en la, en la guerra de Irak. Dado que el 27 de marzo de 2003 Estados Unidos anunció que había consolidado una alianza con 49 estados con el propósito de desmantelar las armas de destrucción masiva y obligar a cumplir con las resoluciones del, del Consejo de Seguridad. Y Panamá apareció, pues, en, en la lista que formaba parte de la, de la coadición. Y así se da en marzo de 2003 una declaración de la presidenta Moscoso en la cual, pues, le daba el apoyo, el apoyo presidencial y anteriormente ya se había dado una declaración presidencial conjunta en la cual la presidenta Panameña había participado con el presidente del Salvador, Nicaraguay y Honduras. Ok, eso significa y qué pasa con el Tratado de Neutralidad en situaciones como esta o cuando ya el gobierno pues se, forma parte de una coalición militar. Bueno, definitivamente, vamos, qué pasa con el, con el, con el, con el tratado de, de neutralidad cuando Panamá precisamente se hace una, de una, de una parte de una, de una coalición militar, pero echemos un poquito más para atrás, o sea, está el tratado de neutralidad, correcto, y así hay una red de tratados multilaterales y de tratados bilaterales entre estados a nivel global. Claro. Pero, la pregunta y es precisamente algo que se examina con mucho cuidado por parte de los estudiosos de derecho internacional, ¿cuál es el tratado que prevalece? Claro. El tratado que prevalece y en ese sentido pues no tienes que ser un esfuerzo profundo para saber qué es la Carta de Naciones Unidas, que es el Estatuto Fundamental de la Humanidad que en su artículo 103 establece pues en forma muy clara y me voy a permitir leerlo porque es lo que se denomina la Carta de Supremacía Constitucional Internacional, o sea, ¿cuál es la norma de normas a nivel de derecho internacional? Es la Carta. Lo tiene también Suez, lo tiene también Malacca, porque no solamente es el único paso del gran paso de la humanidad es el canal de Panamá, también tenemos pues el canal de Suez que está muy cerca de donde va a estar el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Malacca, es decir, los cuatro grandes pasos de la humanidad. Pero todos estos grandes pasos, todos los estados de Dorbe están regidos por la Carta y déjame leerte el artículo 103, el artículo 103 habla muy claro de que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier convenio internacional, o sea, en cualquier tratado prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. De manera que la Carta prevalece y cuando digo que la Carta prevalece entiéndase claramente que para un sector importante y yo diría para un sector mayoritario de los publicistas, de los estudiosos del derecho internacional la neutralidad es una institución obsoleta. ¿Por qué? Porque sencillamente la guerra como les expliqué anteriormente es un ilícito internacional y entonces pero en ese sentido y al ser un ilícito internacional y al ser prohibida no podemos hablar de guerra se habla de uso de la fuerza o de amenaza del uso de la fuerza y la Carta de Naciones Unidas solamente permite dos excepciones la primera es el artículo 51 de la Carta que establece el principio de legítima defensa individual o colectiva y el segundo excepción es lo que se denomina el capítulo séptimo el capítulo séptimo en resumen cuando lo ordena el Consejo de Seguridad lo que nos lleva de vuelta a la conversación que usted y yo sostuvimos hace unas semanas a Yalta y al parecer pues todos los caminos nos llevan 77 años y 10 días hoy después hoy domingo y 20 días después estamos hablando de ello de que terminara la conferencia la conferencia de conferencia de Yalta y precisamente en algunas reflexiones que Fernando Correa y yo teníamos hace un momento hablábamos de que de por qué Yalta Yalta porque en Yalta se tomó la decisión fundamental y la decisión fundamental que no habían podido tomar en el camino hacia la Carta de Naciones Unidas y se habían dado reuniones en Durban Toroas que está cerca de Washington donde se prepara el proyecto de O que va a ser precisamente aprobado en la conferencia de San Francisco no se llega a un acuerdo sobre la composición del Consejo de Seguridad y esta decisión se toma en Yalta a donde concurren el presidente Roosevelt el primer ministro Churchill y el mariscal Stalin y ahí se toma la decisión la primera de convocar a la conferencia de San Francisco para aprobar la carta la segunda la composición del Consejo de Seguridad y la composición del Consejo de Seguridad conllevaba adoptar el criterio que se adopta en Yalta que es el principio de unanimidad fíjense que no se habla de veto y tampoco la palabra veto es mencionada en la carta y ese es un ejercicio que pongo pero que pasa con la Asamblea General o por qué no ha funcionado en esta crisis bueno precisamente porque todavía la Asamblea General no se puede pronunciar hasta que el Consejo de Seguridad no termine el Consejo de Seguridad no tenga el tema en la agenda y ahora mismo el tema está en el Consejo de Seguridad pero permíteme terminar pues la explicación del tema de Yalta y por qué todos los caminos nos llevan de vuelta a Yalta no solamente fíjense esos misterios de la historia esos eran los dos primeros temas en Yalta la convocatoria de la Conferencia de San Francisco para adoptar la carta la segunda la composición del Consejo de Seguridad y la tercera el mariscal Stalin la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas insistía de que además de la Unión Soviética se deberían incorporar 16 estados de la órbita soviética como si fueran naciones independientes originarios a Naciones Unidas lo cual no fue aceptado finalmente las aspiraciones del mariscal Stalin se suscribieron a tres estados Lituania Bielorrusia y Ucrania y finalmente se aceptaron como miembros originarios a instancias de la propia Unión Soviética a Bielorrusia y a Ucrania ellos estaban consentados la independencia de estos dos países y de ahí pues que descomentaba que al parecer todos los caminos nos llevan de vuelta y alta pero la pregunta es hablábamos hace un momento cuáles son los mecanismos para un caso de una agresión tan latente como la que los rusos quieren hacer sobre Ucrania como la Asamblea General una nota obviamente pues no para una guerra todavía pues yo creo que está en la memoria de todos el señor Chamberlain balandiendo esa nota firmada por Hitler que fue papel mojado dos semanas después es decir cuáles son las acciones reales que se puede hacer desde la Asamblea General para evitar una guerra de estas proporciones muy bien lo primero que tenemos que tener presente es que el órgano principal del sistema de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales es el Consejo de Seguridad y definitivamente dado que la Federación Rusa tiene el derecho al veto y lo ha ejercido anteriormente tenemos la situación que se produjo anteriormente pues en Crimea y la que se produjo ya en 1980 cuando intervino en Afganistán y en la cual pues la República de Panamá tuvo una actuación estelar precisamente compareciendo al Consejo de Seguridad y condenando la invasión de la Unión Soviética a Afganistán esto está siendo ahora mismo debatido en el Consejo de Seguridad porque precisamente es la función principal del Consejo de que se mantenga la paz pero no tenemos que ser expertos para anticipar de que si se diera la invasión por parte de Rusia y Ucrania el Consejo de Seguridad quedaría movilizado por el veto ruso lo cual entonces el tema que daría a la Asamblea General que precisamente no tiene la capacidad del Consejo de Seguridad para activar un mecanismo de sanciones o uso de la fuerza es decir ahí volvemos entonces a lo específico es decir es Europa la que pareciese estar llevando adelante la diplomacia que debería estar llevando Naciones Unidas verdaderamente y en ese sentido pues conversaba con otro catedrático de Derecho Internacional y que verdaderamente me me preocupaba mucho pues como precisamente la comunidad internacional no es que le dé la espalda al sistema de Naciones Unidas pero precisamente yo creo que no ha contribuido a que se le reste importancia a las normas que están establecidas claramente en la carta yo creo que todas las cancillerías deberían estar haciendo representaciones ante la por medio de sus de sus de sus diplomáticos ante la cancillería rusa y haciendo de presente a la federación rusa de que sus actuaciones están no están de acuerdo con la carta y que son violatorias de los compromisos que se adquirieron en 1945 y que nada contribuyen al buen futuro de la humanidad pero ahora con economías tan importantes como Sudáfrica como Brasil como como Indonesia es decir realmente el mundo está bien representado con ese consejo de seguridad tal y como está estructurado hoy día bueno definitivamente Fernando que queda que la representación y estamos de vuelta y alta la representación el voto no es igualitario actualmente son 15 miembros 5 miembros permanentes que son pues las potencias triunfadoras de la segunda guerra mundial y 10 miembros permanentes que están pues representados geográficamente los distintos sectores del 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 planeta y en ese y en ese sentido pues en el consejo en el consejo de seguridad el voto el voto no es igualitario dado que si se diese pues la la oposición de uno de los cinco miembros permanentes no se podría tomar pues una a cabo una resolución y no habría pues en ese las naciones unidas no podían cumplir con el mandato que le dio la la humanidad de preservar la paz y la seguridad internacionales por lo menos existen entonces los contrapesos para una situación como esta el mundo aprendió algo después el mundo aprendió mucho y en ese sentido no puedo dejar de recordar al al secretario general dach dach hammers que murió en ejercicio pues de congo de sus funciones que decía que las naciones unidas habían sido construidas no para llevarnos al cielo sino para salvarnos del infierno y yo creo que naciones unidas nos ha salvado del infierno yo creo que el hecho de que los miembros del consejo suriano hayan ido a guerra entre ellos en 80 años dice mucho con el antecedente que tuvimos tanto en el siglo XIX como en el XX no solamente sino que realmente hasta ahora nos ha logrado salvar a la humanidad de un holocausto nuclear y quizás el fin de la especie humana así es Enrique y Lueca un placer tenerte haberte tenido como invitado este domingo hoy aquí en Entre Líneas vamos a información comercial cuando regresemos hablemos de la pandemia es decir ¿qué trato debemos darle con estos números a la baja con otros países hablando de la gripalización del COVID después del cambio seguimos en la presentación Seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy es domingo 20 de febrero y mi siguiente invitado es el doctor Alfredo Moltó él es asesor del Ministerio de Salud doctor Alfredo bienvenido a Nex Noticias buenos días feliz domingo usted muy buenos días Fernando muy buenos días a todas las personas bien bueno doctor ahora que países como la República Dominicana ha levantado sus medidas restrictivas varios países de Europa lo han hecho y viene ya superada esta esta ola esta cuarta ola de COVID ya debemos empezar a tratar a esta enfermedad con lo que se ha llamado la gripalización del COVID tratarla como si fuera una gripe cuando uno se siente mal se queda en la casa y cuando no pues vaya a trabajar Fernando yo no sé lo que está pasando a lo interno de cada uno de los países que ha estado tomando estas medidas de eliminar medidas de bioseguridad yo te puedo dar información de lo que está sucediendo en Panamá en Panamá ya llevamos cuatro semanas de disminución progresiva lenta no tan rápida como hubiésemos querido de el nivel de contagio de haber alcanzado a mediados del mes de enero 37% de positividad en las pruebas en el día de ayer teníamos una positividad de 12.5 y de haber tenido un reporte de nuevos contagios de más de 12.000 en el día de ayer estábamos cerca de los 2.000 eso es muy muy importante lo que hemos logrado también a mediados del mes de enero teníamos hospitalizaciones arriba de 800 en el día de ayer se reportaron un poco más de 300 y de tener personas en unidades de cuidado intensivo de más de 80 ayer teníamos menos de 60 eso es positivo el sistema de salud no ha colapsado ha estado respondiendo creemos que eso se debe a dos medidas fundamentales en nuestro país el programa continuo de vacunación que inició en el mes de enero del año pasado y el mantener medidas de bioseguridad que son obligatorias como el uso de la mascarilla la caseta la careta a pasear cuando se viaja en transporte colectivo el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos fíjense que desde el mes de octubre desde el año pasado todas las actividades económicas están abiertas pero con el compromiso de mantener las medidas de bioseguridad nosotros creemos que vamos por buen camino Fernando pero siento que sería muy prematuro hacer lo que otros países están haciendo y que lamentablemente en meses anteriores lo han hecho y han tenido que volver para atrás nosotros no queremos volver para atrás a tener que poner medidas de restricción creemos que la economía se ha ido aperturando de manera paulatina no hay ninguna actividad económica que esté restringida lo que sí es que le pedimos a la población que sigamos manteniendo la medida de seguridad evitemos las aglomeraciones evitemos aquella parking donde la gente pierde de vista que todavía estamos en pandemia y de ahí que tenemos brotes clúster que a través de la razabilidad hemos logrado ir controlando pero crean doctor ya en menos de un mes cumplimos dos años de estar en esto es decir o sea usando la mascarilla que es una medida que yo no sé por qué molesta tanto si es una medida que ya está comprobado que evita que haya contagios seamos prudentes seamos responsables en ese sentido de que hombre si vamos a estar en un sitio donde no sabemos quién está allí si está vacunado si no está vacunado si tiene una dosis si tiene ninguna dosis si tiene dos dosis lo cierto es que siguen llegando personas a los hospitales con enfermedad severa con condiciones que ameritan ir a cuidados intensivos y personas que están muriendo Fernando a mediados del mes de noviembre nosotros teníamos un promedio de uno a dos fallecidos al día ahora hemos estado con alrededor de 12 14 15 en los últimos días pero son personas que están falleciendo que no deberían estar falleciendo las gripes las gripes no son sencillas Fernando las gripes matan también entonces tenemos que tener plena conciencia de que nosotros somos la primera línea de contención de cualquier enfermedad transmisible y en el caso del COVID bueno hemos pasado por varias olas estamos en esta cuarta ola creemos que en un par de semanas podríamos estar regresando a donde estábamos hace un mes atrás pero hombre yo creo que en estos momentos el esfuerzo principal está en volver a clases presenciales seguras dentro de dos semanas o tres semanas por eso es que pedimos que los padres lleven a vacunar a sus hijos y que los que no se han vacunado o están incompletos vayan a vacunarse de manera que tal que completen el esquema de vacunación que son tres dosis doctor porque hablamos de esa gripalización pero por ejemplo nosotros hemos estado viviendo con por ejemplo la tuberculosis y la malaria como enfermedades endémicas y no nos han dicho oiga tienen que taparse o tienen que hacer tal cosa contra alguna de estas dos enfermedades y ahora que hablo de la malaria ¿es verdad ese repunte de casos de malaria en estos últimos meses? bueno el mecanismo de vacunación digo de contagio es completamente diferente la malaria es a través de la picadura del mosquito anófeles que vive en áreas pantanosas y que las personas que están con mayor riesgo de adquirir malaria son personas que están en esas áreas en donde hay criaderos de mosquitos anófeles y si llega una persona contagiada a través de la picadura un proceso dentro del mosquito el mosquito está en capacidad inocular el plasmodium a personas sanas eso es un mecanismo completamente diferente nosotros estamos hablando de una enfermedad respiratoria que el mecanismo de transmisión es a través del aire a través de gotitas a través del hablar respirar allí van los virus y si estamos cerca de personas que estén contagiadas aún cuando estemos vacunados tenemos el riesgo de contagiar la vacuna hemos dicho infinidad de veces Fernando que nos protege de enfermedad severa grave y de muerte pero las personas las personas que tienen comorbilidades tienen enfermedades crónicas como diabetes hipertensión enfermos vasculares cardiovasculares renales trasplantados personas con VIH con neoplasia tienen su sistema de inmunidad comprometido y si se contagian pueden complicarse como en efecto el 97% de las personas que han fallecido desde que iniciamos el proceso de vacunación o no han estado vacunados o no tienen el esquema completo entonces yo con mucho cuidado hago la observación de eso de la gripalización del coronavirus eso es peligroso porque en el paquete están personas familiares tuyas y familiares no y yo no quisiera que vayan a fallecer entonces si podemos aguantar un poco más el tema de mantener las medidas de bioseguridad yo creo que eso sería lo más prudente Doctor ¿por qué la campaña negativa contra la vacuna ha calado tanto en los padres de familia y ha sido tan baja la vacunación entre 5 y 11 años? nosotros tenemos que ponderar los medios de comunicación social formales la televisión los medios escritos la radio han sido muy responsables en cuanto a servir de vehículo de transmisión de información científica y oficial el tema son las redes sociales Fernando que ahí nadie las las roda nadie las supervise y allí cualquiera puede escribir cualquier disparate y simplemente ponerlo a circular no tener ninguna responsabilidad de probar lo que están diciendo hay las noticias falsas de que han habido fallecidos niños adultos miocarditis infantil aquí en Panamá hemos estado dando la información de que nada de eso se ha estado dando sin embargo lamentamos que personas personal sanitario colegas estén con esa teoría de compilación estén con ese tipo de información que no pueden probar porque el código penal le dice que cualquiera persona que es conocedora de un de un tema penal debe irlo y denunciarlo esta gente se pasa por los medios de informales las redes sociales llamando a conferencias de prensa dando información que no hay manera de que puedan probar porque si ya tuvieran esta información hubieran ido a la procuraduría y hubieran puesto la denuncia nosotros le pedimos a la población que no coma de ese tipo de información no comamos ese tipo de cuentos porque lo que hace es que por temor dejen de hacer lo que hay que hacer que es vacunarse y posteriormente entonces hay que lamentar de que va a haber algunas personas que van a enfermar de manera grave y van a morir porque este es el caso este es el caso por ejemplo de la doctora roja quien el ministerio de salud le impuso esta multa de 6.000 balboas ella va a ser la única porque es un grupo pues no sé si muy grande pero si muy pendiente y muy permanente en las redes sociales de estar pues difundiendo información en contra de las vacunas y eso es lo que lo que ha hecho que sea tan lenta la vacunación entre menores de 5 y 11 años también pues quería hablar con el doctor de esta salida a la calle a vacunar a la gente y a Beneto y en diferentes puntos del país y eso pues se va a mantener para la siguiente semana doctor la doctora que me menciona es la segunda que se sanciona administrativamente pero ya el ministerio en el día martes acudió a la procuraduría a poner una denuncia penal para que se investigue a ese grupo que se autodenomina de la resistencia jurídico médica ¿quién fue el primero doctor? hubo una doctora en Chorrera que fue sancionada ok ¿el doctor Alescano? hay otros hay otros procesos en 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 evolución lo único que nosotros tenemos que ser muy responsables de que cuando vayamos a sancionar a una persona pues se ha dado toda la la investigación responsablemente en la en la resolución última están todas las las normativas que han sido violadas que han sido violentadas al estar por un lado difundiendo información falsa y segundo además llamando a una rebeldía ciudadana que no hay que usar mascarilla que esto es completamente innecesario y sabemos por toda la información científica que hay que eso es lo que se debe hacer llegará el momento en que aquí en Panamá se tomará la decisión de suspender el uso de la mascarilla en sitios cerrados por ahora se ha autorizado en que sitios abiertos en donde no hay esa proximidad entre personas se pueda dejar de utilizar la mascarilla pero en sitios cerrados en donde la ventilación no es la adecuada en donde allí no sabemos quién puede estar contagiado lo más prudente es mantener el uso de las medidas de bioseguridad y ahora que vamos a comenzar las escuelas es todavía mucho más importante que en el transporte escolar los niños se han transportado manteniendo las medidas de bioseguridad pero doctor no es contraproducente que se suspenden los carnavales pero el gobierno da libre el lunes de carnaval quiere decir que van a ser cuatro días donde todo el mundo va a ir donde siempre va tal vez no estén amontonados en una plaza para un culeco pero si van a estar en los mismos lugares yo creo que esa es una medida que habría que pedirle la respuesta al ejecutivo yo asumo que es una manera dentro de todo lo que se ha estado pidiendo de la reactivación económica de que las personas puedan desplazarse manteniendo las medidas de bioseguridad y que eso vaya a incentivar el consumo y estimular la economía sobre todo en el interior pero no se ha autorizado que la gente vaya a hacer las actividades que están prohibidas están prohibidas los desfiles los pulecos las carrozas todo lo que conlleve aglomeraciones y el ministerio conjuntamente con los estamentos de bioseguridad tienen la responsabilidad de que la gente no se no se desafore Fernando oye estamos hablando en español no estamos hablando en otro idioma señores pueden desplazarse pero tienen que mantener las medidas de bioseguridad mientras estemos en sitios en donde estamos con otras personas que aunque sean parientes nuestros tíos abuelos primos en el interior no son nuestra burbuja familiar y no sabemos quién en un momento dado pueda contagiar a otro y en esto van a sufrir quienes las personas que como te dije tienen enfermedades crónicas las personas adultos mayores que su sistema inmunológico ya está más deficiente y que son lamentablemente la mayoría de los que están falleciendo son los casos de personas de 60 años en adelante así es doctor Alfredo Moltó como siempre un placer pues conversar con usted y feliz domingo a usted y a su equipo gracias como no Fernando gracias gracias a ti por la invitación gracias muy información comercial cuando regresemos Alonso Correa nos trae las novedades del mundo después del cambio y seguimos en la presentación de Entre Líneas domingo 20 de febrero novedades en el mundo Alonso bueno empezamos con una noticia que parece ya estar expandiéndose por el mundo como llevamos estas varias semanas otro país más se suma en este cese de las restricciones COVID esta vez ha sido República Dominicana el presidente Luis Abinader ha avisado por su cuenta de Twitter que todas las restricciones que han venido gracias a la pandemia quedan nulas y se van a empezar pues a regresar a la tan ansiada y tan esperada normalidad en otras noticias también tenemos pues este esta paz en Ucrania mientras que todos los estamentos oficiales rusos están diciendo que están retirando tropas de la frontera ucraniana y que lo único que buscan es que Ucrania no entre en la OTAN la OTAN y la Unión Europea están diciendo que en el recuento no ha faltado nadie sigue habiendo tropas siguen aumentando las tropas sigue habiendo armamento militar pesado en la frontera y que esto de retiradas de tropas suena un poco a mentira y que es lo que está sucediendo con esto de Ucrania en la frontera y estos avisos de retiradas de rusas y pues una búsqueda de paz sin necesidad de la guerra es exactamente lo que busca Rusia porque el ataque a Ucrania este ataque a Donbass y a Crimea lo que ellos quieren es que sea sorpresa están buscando una blitzkrieg mucho más rápida mucho más mecanizada mucho más tecnológica para lograr romper no solo la línea frontal que es lo que el choque que va a haber que lo más seguro es que ni siquiera haya una batalla en la línea de frente sino que están buscando pues tomar la retraguardia ucraniana y de la OTAN para acabar con toda pues la moral la inteligencia y la paciencia de estos grupos y organizaciones y naciones que están ahí y eso es lo que están buscando para que el ataque a Kiev como ya había calculado el Pentágono de 48 horas pues dure muchísimo menos y por eso es que vamos a estar viendo el Pentágono y varias organizaciones de la Unión Europea habían dicho que la guerra podía haber empezado esta semana no sucedió pero ¿qué es lo que está pasando? Rusia lo más seguro es que como ya hemos dicho inicie esta serie de ataques en primavera el invierno ucraniano es muy duro y no todos los vehículos pueden transitar no todas las personas pueden aguantar estas heladas así que eso es lo que está sucediendo en Ucrania y vamos a subir un poco al norte aquí en América en Canadá luego una serie de protestas de manifestaciones y de huelgas de camioneros el presidente Justin Trudeau no solo se retiró a un búnker a una localización secreta por miedo sino que estuvo amenazando desde esa localización a todos los que participaran en estas protestas y esta misma semana yendo en contra de toda la constitución canadiense ha impuesto el estado de alarma por primera vez en la historia de Canadá y ha logrado que el gobierno pueda paralizar las cuentas bancarias de los camioneros y de las personas que apoyan a los camioneros y ya ha habido videos grabaciones de policías que van casa por casa pidiéndoles a los civiles que por favor no apoyen esto y es lo que no entiendo y es lo que me choca y lo que me gustaría que el presidente Trudeau el primer ministro Trudeau explicara ya que ha dicho que han ido en contra de la constitución y que lo van a seguir haciendo es si ellos pueden hacer eso donde queda el estado de derecho donde queda el llamado rule of law de Canadá y donde quedan pues esto los progres que defienden a Trudeau que lo único que buscan según ellos es mantener el derecho y proteger la constitución en cuanto una persona se sale del margen pues ya estamos viendo que le paralizan la cuenta y que no le permiten la entrada a ciertas ciudades Ottawa ahora mismo está blindada así que vamos a ver cómo se desenvuelve en estas situaciones lo de Ucrania yo lo más seguro lo veo que la próxima semana se mantenga en este limbo y lo de Canadá pues hay que ver cómo evoluciona a peor o a mejor espero que a mejor así esperamos todos bueno una semana que viene con este precarnaval bueno lo que vaya a ocurrir dentro de una semana recuerden el gobierno dio el lunes libre así que toda esta semana que viene van a trabajar una hora más también trabajando contra reloj para esa vuelta a clases y lo que debe ser la bueno lo que debe ser esa vuelta a las clases presenciales bueno una semana también que va a estar marcada por esa tendencia a la baja en las en los casos de COVID-19 y obviamente pues lo de estas despugnas que se están dando de bueno en las elecciones internas de los diferentes partidos políticos nacionales a todos gracias por su audiencia les deseo un extraordinario fin de semana recuerden este programa se retransmite por KW continente feliz domingo mañana nos vemos seis en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias de Next Noticias